¿Quisieras contar con un único proveedor que te proporcione las herramientas necesarias para gestionar la calidad en todas las fases del laboratorio de manera integrada? Algunos laboratorios tienen diferentes proveedores para cada una de las necesidades de control de calidad, dificultando el enfoque y el análisis de los datos de control de todas las fases. Controles de calidad interno ADVIO, software BallyQC, controles de calidad externo OneWorld y asesoría se convierten en la solución integral de control de calidad de los laboratorios clínicos. Contar con la gestión de datos de fase preanalítica, analítica y posanalítica en un solo software de control de calidad, asesoría integrada de control de calidad, basada en los resultados de control de calidad interno ADVIO y externo en la generación de indicadores de competencia técnica que genera el software BallyQC. Contar con el almacenamiento de la información en la nube, mitigando el riesgo de pérdida de información de control de calidad. Somos la alternativa más completa e integral del mercado en control de calidad. Si estás interesado en gestionar de manera integrada la calidad de tu laboratorio con las mejores herramientas del mercado, pregúntale a tu ejecutivo comercial por ADVIO, BallyQC, OneWorld Accuracy y escríbenos a nuestro correo electrónico advio-qc.arroba.anardex.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!